Muchas gracias, bienvenidos a Foro 4. En esta ocasión tenemos un invitado que viene a hablarnos de temas bastante interesantes específicamente para los sonorenses y para el desarrollo de nuestro estado. Bienvenido David Figueroa Ortega. Gracias Reina. Comisionado, presidente de la Comisión Sonora Arizona en Sonora. Y venimos, lo invitamos David, por una razón muy importante. Sabemos que la comisión, por ejemplo, primero para empezar, la Comisión Sonora Arizona no nació hace poquito tiempo. La Comisión Sonora Arizona tiene al menos 63 años, tengo entendido. Sí, la relación entre Sonora y Arizona es una relación muy madura. Incluso es un esquema de colaboración entre ambos estados única en Estados Unidos y en México, porque no hay ningún otro estado fronterizo que mantenga un mecanismo como este, un mecanismo que lleva más de 63 años y que nace a raíz del reconocimiento de dos gobernadores, por el lado mexicano el gobernador Obregón y por el lado americano Paul Fanny, que dijeron, bueno, si la naturaleza nos hizo vecinos, pues seamos buenos vecinos. Entonces, a partir de ahí, es como inicia este mecanismo de colaboración, que ha tenido, como todo en la vida, sus altos y sus bajos. Pero este mecanismo que cruza el ámbito económico, cultural, de hermandad, etcétera, educativo, ha sido verdaderamente muy, muy, muy exitoso. Ahora bien, yo actualmente, mi posición, Reina, es, yo soy representante del gobierno de Sonora en Arizona. Dentro de toda esa figura está, en la contraparte, en Estados Unidos está, en Arizona, está la Sonora, perdón, la Arizona-México Commission, que es la contraparte a aquel lado, ¿sí? Y entonces, pues bueno, este mecanismo de colaboración se reúne al menos dos veces al año, en cumbres, con 16 comités, comité de medio ambiente, comité de tema de agricultura, comité de educación, comité de salud, comité de minería, etcétera, ¿no? Entonces, es un mecanismo bastante, bastante interesante, que como todo, también hay que decirlo, Reina, tiene mucho que ver el seguimiento y la relevancia que le imprima, pues cada ejecutivo estatal que llega, es decir... Así es, hay cuatro vertientes principales en las que se basan todas esas 16 comisiones, tengo entendido, que es sustentabilidad, digamos que serían los grandes objetivos, ¿no? Calidad de vida, competitividad y seguridad, ¿estamos en lo correcto? Sí, correcto. Estamos en un buen momento, ahorita tú dices, tiene sus altas y su bajas esta relación, tomando en cuenta estos cuatro pilares en los que trabajan y sus 16 comisiones que se desprenden, ¿está Sonora, Arizona, en un buen momento hoy en día? La verdad es que tenemos una área de oportunidad muy grande, una ventana, digamos, de oportunidad muy, muy grande. Por una razón sencilla, Reina, me voy a ir de lo global a lo local. A nivel global, la competencia comercial está siendo cada día más clara. Asia y China, específicamente, están siendo muy fuertes, están, digamos, comiéndose al mundo comercialmente hablando, van entrando con una fuerza tremenda. El bloque económico Canadá, Estados Unidos y México, pues digamos, es un bloque económico o una región grande que es la que le compite como región a este bloque de Asia. Y hoy en Estados Unidos hay una visión de gobierno, el presidente Biden, que dice, a ver, tenemos que entender el momento que estamos viviendo para poder ser más competitivos y darle mayor fuerza a esta región Canadá, Estados Unidos y México. Todo esto muy, muy de la mano, Reina, porque cuando llegó la pandemia, pues nos enseñó muchísimas cosas la pandemia. Entre otras cosas nos enseñó es que hay una tremenda dependencia de Asia en muchos elementos de la cadena de valor o de la cadena de suministros para lograr elaborar, por ejemplo, vehículos nuevos, etcétera, ¿no? Sus productos, ¿no? Entonces, el tema de los semiconductores, todas esas cosas, de repente, como que despertamos y dijimos, caray, como que nos dormimos y alguien más se puso muy abusado que es Asia, caminó rápido, controló tema y como que nos falta mucho por avanzar. Entonces, por darte un solo ejemplo, eso ha hecho que Estados Unidos, diga, tenemos que empezar a recuperar esas relaciones, las cumbres trilaterales, donde estén los mandatarios, donde ya se hable de qué sigue, porque hay que decirlo, en la época de Trump, Trump suspendió todo eso y dijo, a ver, primero es América y ahí se ven. Y creo que no fue muy bueno. Esos años nos han costado a ambos países. Entonces, creo que estamos en un momento, regresando a tu pregunta, estamos en un muy buen momento, en una gran oportunidad. Va a depender, pues, evidentemente de nosotros, qué capacidad tengamos para poder aprovechar esa gran oportunidad. Hay, anoche lo expresaba el titular de Codeso, hay medio trillón de dólares en Asia que quieren regresar a América. O sea, de empresas que quieren regresar porque ya no es el Asia económico, barato, en mano de obra, las cosas han cambiado allá. De tal suerte que mucha inversión extranjera, americana incluso, que estaba apostada en Asia, dicen, queremos regresar a América. Y, David, también habría que decirlo, ¿no? También la situación del último mes, digamos, o mes y medio, a finales de febrero, fue que estalló esta guerra lamentable de Rusia contra Ucrania, en donde también China ha hecho ahí también un papel fundamental. Creo que también eso va a seguir cambiando esta condición y abre más oportunidades para México, ¿no? Sí, en cuestión de que muchos, a lo mejor empresas o inversionistas estadounidenses o norteamericanos van a tener que regresar. Sí, la invasión rusa a Ucrania, pues, pareciera que está muy lejana, pero no lo es. Hay que recordar que vivimos en un mundo globalizado. Entonces, lo que sucede allá también nos afecta acá a nosotros. Por eso, va a cambiar muchas, muchas condicionantes. De hecho, hay efectos que ya podemos sentir en Estados Unidos. Ahorita el precio de la gasolina es exorbitante. Un precio de un galón de gasolina en Arizona era un promedio de 3 dólares, si acaso. Ahorita está en 5 dólares. O sea, si aquí nos quejamos, allá lloran. No, es que imagínate, si lo traducimos a pesos, estaríamos hablando que el litro que tú echas de gasolina ya cuesta arriba de 30 pesos, el de la gasolina regular. Entonces, todo esto está cambiando. Es algo que va a tener afectaciones, está teniendo afectaciones. Y lo económico, evidentemente, tiene afectaciones. Porque Rusia, Ucrania, toda esa zona son los principales productores de grano, por ejemplo, de trigo, fertilizantes, etcétera. Rusia, el principal vendedor de gas, etcétera. Europa, combustible. Y, pues, bueno, todo eso está teniendo un reacomodo en el contexto comercial mundial. Y esas van a ser también oportunidades que tendríamos nosotros que estar muy atentos para poder aprovechar. Y, David, en toda esta puerta que se está abriendo, en estas grandes ventanas también que se están abriendo oportunidades para México y específicamente en este caso para esta mega región, Sonora, Arizona, también de pronto se nos cruza y confluye el mal momento en seguridad, en la entidad. Y en el país en general, ¿no? No es solo Sonora, es el país. Hay que ser muy claros y poner todo en su justa dimensión, pero en Sonora no lo habíamos resentido tanto. ¿Cómo cruzar, pues, cómo está también confluyendo el tema de las grandes oportunidades, el tema económico con el tema de inseguridad en la mega región? Pues, mira, el tema de la inseguridad, lamentablemente, como tú bien lo dices, no es nuevo. Es un tema que sí nos daña, evidentemente. Y tenemos un problema y hay que aceptarlo con mucha humildad, pero sobre todo con una actitud de lucha para mejorar lo que está sucediendo acá. Eso es algo que tendremos que ir cambiando esa narrativa que de repente nos hace mucho daño en el exterior porque, fíjate, curiosamente, sí tenemos problemas de seguridad, es evidente, pero hay veces que sobredimensionamos las cosas. Por ejemplo, lo que sucedió recientemente en Cancún, donde hubo una explosión y a todo mundo, que un ataque al aeropuerto, no, no era un ataque al aeropuerto, fue una explosión, es decir, una explosión que no tenía que ver necesariamente, que no necesariamente tenía que ver con el tema de la delincuencia. Entonces, eso nos genera mucho daño, nos genera una narrativa de mucho ruido, de mucho... Aún así, Reina, por ejemplo, en el caso de nosotros, específicamente Sonora, que somos, digamos, la playa para Arizona, hablando con una visión de integración, los números que se están registrando este año están rompiendo todos los indicadores a la alza. Es decir, el 21 fue un poco mejor, el 22 va ahorita, en este momento, en los cruces, en el intercambio, sobre todo tema turismo, arriba del 20%, es decir, conforme al 21. Y si lo comparas previo pandemia, que son los números que digamos con los que hay que compararse, pues ya anda como en el 15% arriba de eso. Los primeros tres meses del año. Ajá, los primeros tres meses del año. Entonces, este año pinta bien para el tema del turismo en nuestro estado, por muchos factores, pues uno de ellos porque estaba retenido el tema de la pandemia. Contenido. Sí, estaba contenido. Hoy ya la gente puede salir con mayor libertad. Otro tema también es porque México sigue siendo ese país cálido, ese país bonito, ese país decolorido, ese país amigable, ese país aún con nuestras problemáticas, sigue siendo ese país que el americano valora, aprecia, pondera. Nada menos anoche, Reina, en la inauguración de la oficina de Phoenix, acá en Hermosillo, en el elevador, me tocó compartir parte del elevador ahí con la comitiva, que venían algunos concejales o regidores de Phoenix, y decían, nos encanta esta calidez de México, nos encanta cómo son amigables, cómo son cálidos, cómo son... Porque eso es lo que distingue a México, y eso no lo encuentra el americano en ninguna otra parte del mundo, además de la buena comida, de los lugares bonitos, y a precios accesibles para ellos. Entonces, me refiero por el tipo cambiario. Entonces, yo diría que la inseguridad es un tema que sí, que hay que atender, desde luego, y el gobierno de Arizona, fíjate, está siendo... Es muy consciente del esfuerzo que en Sonora se hace, sobre todo el esfuerzo que se hace a diario, de no ocultar las cosas, de enfrentarlas, de todos los días estar en la mesa de seguridad, etc. Entonces, es un tema que tendremos que, lamentablemente, aprender a administrar, Reina, porque no va a ser un tema que se acaba de la noche a la mañana, va a ser un tema que durará tiempo. David, ¿hay datos más o menos, promedio, traes más o menos datos de cuál es la derrama que deja en Sonora esta relación, Comisión Sonora-Arizona, más allá de la derrama económica a nivel nacional? Bueno, más que números así frescos, yo te puedo decir que para Arizona, el principal destino de exportación a nivel mundial es México, es su principal, digamos, exportador. Y para México, Arizona, es uno de los principales destinos también, si no el primero, el segundo en temas de exportación. Entonces, hay un intercambio comercial en promedio de 380 mil camiones que pasan nada más por mariposa, nada más. 380 mil camiones anuales con productos. Cerca del 30% de los vegetales que se consumen en Estados Unidos, de las legumbres, son de origen, de origen mexicano, mayoritariamente de la zona de Sinaloa, Sonora. Entonces, hay una relación muy fuerte con una tremenda derrama económica que es de miles de millones de dólares y que afortunadamente los indicadores nos dicen que va todos los días creciendo estos números. Claro. Ahora, David, antes de terminar, ha sucedido en este último mes, a raíz del conflicto, situaciones a lo mejor de grupos, de personales, pues somos un país de diversidad. México es un país diverso, así como es cálido, es bonito, pues es rico en diversidad. Y en esta diversidad de pensamientos e ideas, pues han surgido grupos ahí que avalan quizás a una parte del conflicto como Rusia, ese grupo específicamente hablando de los amigos de Rusia, algunos personajes públicos, políticos, que han expresado su ánimo personal y que han motivado reacciones contundentes y de manera oficial y por escrito de Estados Unidos hacia México a nivel nacional. En el caso de nuestros vecinos de Sonora, Arizona, ¿has sentido tú o has recibido alguna sugerencia, algún reclamo, alguna recomendación, has sentido alguna inquietud de ellos, ¿ha cambiado algo esta relación? No, realmente no, Reina, porque si tú revisas la relación entre Sonora y Arizona, como que está muy ajena a meterse en problemas de esa naturaleza. Es decir, si ha habido desencuentros, han sido desencuentros en el orden federal o con personajes de orden federal, pero con personajes de orden local, estatal, la verdad es que no, no hemos tenido ningún desencuentro. Ambos no dejan de ser estados fronterizos, ya en la orilla de cada país. Y además de mucho respeto entre ambos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo en la torre ejecutiva del Capitolio en Phoenix, donde está el gobernador de Arizona y donde está, por cierto, la representación de Sonora, ellos en las mañanas, en forma de solidaridad, izan la bandera norteamericana, la del estado de Arizona y la de Ucrania, por ejemplo, en solidaridad con ese país, defendiendo temas de libertad, etcétera. Y eso, Reina, demuestra mucho cómo esa buena relación que hay, es decir, yo mismo he tuiteado temas de cómo ellos sin tapujos dicen estoy del lado de Ucrania porque lo que está sucediendo es una invasión no justificada y que hay muertes innecesarias de civiles por allá. Entonces, en el caso de Sonora, Arizona, no nos ha afectado en absoluto porque somos absolutamente respetuosos y no ha habido ningún desencuentro, afortunadamente, en esos temas, Reina. Perfecto. Finalmente, David, tú ahorita lo mencionabas, justo esta semana, ayer, se inauguró aquí la oficina de la ciudad de Phoenix, en Hermosillo o en Sonora. ¿Esa oficina había estado desocupada desde hace cuánto o no existía? ¿Nunca había existido? Mira... ¿Esa representación aquí física? Así formalmente una representación de Phoenix en Hermosillo nunca había existido. Hay evidentemente oficinas de Tucson, pero en tema turístico, Visit Tucson, no propiamente de la ciudad. En este caso en particular, la ciudad de Phoenix, que por cierto está teniendo un crecimiento exponencial, está creciendo de una manera increíble, económicamente hablando, poblacionalmente hablando, demográficamente. es un reconocimiento para Hermosillo el poder establecer una oficina con la mentalidad de fortalecer la relación comercial, la relación cultural, de ciudades hermanas, etcétera. Yo creo que eso es algo muy, muy positivo que la ciudad de Phoenix invierta en tener una instalación como la que se inauguró el día de ayer. Yo creo que eso es algo muy, muy positivo. fortalece los lazos entre Sonora y Arizona y desde luego también es un acierto de la alcaldesa gallegos de allá de Phoenix y de su equipo de Antonio Proto que es el que estará por acá promoviendo. Porque la idea es que esta oficina de Phoenix aquí en Hermosillo atienda no nada más a Sonora sino atienda también a Sinaloa y creo que también a Chihuahua. Y Antonio Proto tiene muchísimos años trabajando el tema con mucha experiencia. Yo creo que va a ser buen respaldo ahí para ustedes aquí en Sonora. Algo más que quieras agregar David, ¿cuál es la oportunidad entonces para quienes estamos aquí y más específicamente para las zonas que podemos cruzar? ¿Cómo está el tema ahorita del cruce? los trámites la petición de la vacuna ¿qué es lo que debiéramos de cuidar en la ordinariedad de nuestra relación? La relación ordinaria la verdad es que hay un flujo muy fluido hacia Estados Unidos. El tema de las vacunas es un tema que por ley todos debemos no por ley sino por invitación a cuidarnos todos debemos de tener nuestras vacunas cuando cruzas no es un tema verdaderamente que depende del oficial el oficial te podrá pedir el carnet pero al menos a mí yo puedo hablar de lo que a mí respecta yo todas las veces que he cruzado nunca me han solicitado algún carnet eso no significa que no lo hagamos tenemos que hacerlo porque pues ahí viene otra vez el tema del COVID entonces hay que tener cuidado ¿qué puede esperar a la gente de acá de Sonora? bueno decirles que hay una oficina en Arizona que atiende al gobierno de Sonora allá estamos atendiendo por supuesto toda la comunidad sonorense con temas ya se empezaron a generar las licencias de las personas que están allá es decir se está extendiendo el servicio del gobierno de Sonora atendiendo necesidades de los sonorenses que habitan allá en Arizona que por cierto no son pocos son muchos y muy dinámicos muy fuertes ¿qué puede esperar la gente de acá? bueno decirles que cuando tengan alguna necesidad o alguna solicitud de información para emprender negocios para poder buscar oportunidades o contactarse con temas educativos por ejemplo es muy importante hay acuerdos de colaboración nada menos hoy mismo se está firmando un acuerdo con la Universidad de Arizona en Palacio de gobierno en este momento tenemos acuerdos también con Thunderbird que es otra universidad con la Arizona State University también que tenemos acuerdos donde los jóvenes pues pueden pagar si estudian allá pueden pagar su colegiatura como si fueran residentes americanos no como extranjeros eso es una gran ventaja entonces la gente que nos está viendo pues bueno tienen su oficina allá en Phoenix y tienen por supuesto la oportunidad de poder solicitarnos información o bien algún apoyo que se requiera para nosotros colaborar con las autoridades esa oficina es la que tú estás atendiendo y allá recibes a quien requiere información o para estudiar para hacer negocios o para temas de salud etcétera muchas gracias David eso es importante saber incluso yo les mandaría la ubicación y la fotografía donde estamos y los teléfonos para que la gente pueda contactarnos claro que sí los incluimos ahí en la entrevista muchísimas gracias David bienvenido a Foro 4 cuando gustes aquí estamos este es tu casa gracias a ustedes y nos vemos en la próxima